Noche de la Cuarta Posada. ¿Usted sabe preparar ponche? Si usted no, Manuel Herrera, sí. ¿Cómo estás Manuel? Buena tarde, voy contigo. ¿Qué tal Juan Carlos? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Y pues te platico que hoy nos dimos a la tarea de preparar un ponche de frutas para conocer qué tan complicado y qué tan caro es prepararlo. Además de investigar cuáles son los beneficios de esta tradicional bebida mexicana. Aquí te presento los detalles. Una infusión de frescos sabores que no puede faltar en la Navidad de los mexicanos es el ponche de frutas. Ese que acompaña muy bien las reuniones familiares y es una perfecta arma contra el frío. Su elaboración requiere de tiempo y paciencia, pero no de mucho presupuesto. Dependiendo la cantidad, al ponche se le invierten poco más de 100 pesos. Tome nota, para una olla que alcance para unas 15 personas, se necesita Un kilo de manzana golden, su precio promedio es de 18 pesos. Un kilo de guayaba, que ronda los 10 pesos. Un kilo de tejocote, también 10 pesos. Cinco cañas, el paquete cuesta solo 7 pesos. Para quien guste también puede comprar 100 gramos de uva y ciruela pasa, ambos cuestan 10 pesos. Dos barritas de piloncillo de 16 pesos. También se le echa canela, que cuesta 12 pesos. Y quien desee, le puede agregar un poco de fruta seca. Esto da un total de 105 pesos. Listos los ingredientes, comienza la preparación. Lo primero es poner a calentar a fuego lento 8 litros de agua en una olla. Lavar bien la fruta y remanarla. La manzana, la guayaba y el tejocote, preferentemente en 4 pedazos. La caña se tiene que pelar. Preparar el ponche de frutas no es tan fácil como parece. Una de las labores más complicadas es pelar la caña. Y para los inexpertos en la cocina como yo, es verdaderamente una labor titánica. Pues sí, vaya que es una verdadera labor complicada. Para las y los expertos en la cocina, esta labor no es tan difícil, pero la paciencia y la dedicación se ponen a prueba. Las frutas rebanadas poco a poco se vierten sobre el agua a fuego lento. Primero el piloncillo y la canela, después la guayaba, enseguida el tejocote y luego la caña. La manzana se deja al final para que no se deshaga. Como toque final se le agregan los 100 gramos de uva y de ciruela pasa, así como la fruta seca. Durante unos minutos hay que dejar que los sabores se combinen y que desprenda el delicioso aroma a ponche. Luego solo hay que servirlo calientito. Hay que esperar a que se cuesta toda la fruta, se fundan los sabores y así después disfrutarlo. Cada quien a su gusto yo creo, ¿no? A lo mejor hay personas que le echan otros condimentos, otras cosas. Lo labramos todos, todos pues ponemos un pequeño toque y pues así disfrutar la cena. De acuerdo con expertos, el ponche de frutas es una bebida con muchos beneficios para el organismo. Es rico en vitaminas B, C y E que ayudan a prevenir enfermedades respiratorias. Gracias a su alto contenido de ácido ascórbico, las heridas cicatrizan más rápido. Además, su alto contenido en fibra protege de enfermedades digestivas y si se toma bien caliente puede fungir como desinflamatorio muscular. Bueno, yo sé que es muy bueno ahorita todo lo que se le pone al ponche y ahorita con los frutos pues se apetece bien y es saludable. Pues Juan Carlos, preparar el ponche de frutas pareciera algo normal, pero lo más importante es hacerlo con la familia para disfrutar ese momento de unión y de convivencia. Pues estas fechas navideñas lo más importante es que se vivan con amor y con felicidad. Al ratito te llevo tu taza de ponche para que pruebes qué tal nos quedó. Esa es la información por el momento, me despido. Buena tarde. Gracias Manuel, espero mi taza de ponche. Sí, ¿por qué no verdad? Poquito, poquito, vale la pena. A la señora Noemí, que nos abrió las puertas de su casa para preparar, para enseñarle a Manuel a hacer el ponche. Señora, muchas gracias. Gracias.